Música Ya estamos preparados para salir Hoy vamos a ir a, no sé la verdad, se supone que a un parque y después pues a donde el día nos lleve Así que vamos para allá Bueno vamos de camino a el parque que está súper cerca de la casa por eso nos vamos caminando Kani como siempre en el teléfono Desde que conoció las aplicaciones como Whatsapp y todas esas cosas de Facebook Se la pasa ahí baboseando Todo el día Y hace mucho calor pero me puse este para la sesión de fotos que Kani me va a tomar Para el Instagram Y se ve padre, me gustó esto Y ya, también mi maquillaje se está derritiendo Porque no tengo el, 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 el ojo Fijador de maquillaje Me hacen falta también las pestañas postizas También es de cómics Te vería perfecto Las pestañas postizas y el micrófono Porque ayer que estaba editando el tag del supermercado Se escuchaba todo el ruido y menos la voz de nosotros Así como que ¡Chau! 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 ¡Gracias! 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 ¿Pueden escuchar la música? ¡Gracias! 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 ¡Está super padre! Solamente que debimos de haber comprado también una de estas cosas para volar. ¡Gracias! 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 A mi blanket la siento. ¡Buzzlish! ¡Gracias! 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 Venimos un rato al museo. Voy aquí a refugiarnos tantito del calor porque está súper fuerte. Pero si me quito esto me voy a quemar todos los brazos y no me puse protector, lo dejé en el coche. Bueno, ya vamos de regreso a la casa. Estuvimos todo el día casi prácticamente en el parque. Y fuimos a los museos, fuimos a ver unas obras de Miguel Ángelo. Ya se acabó, el sol estaba mortal de verdad. Era una cosa así súper candente. ¡Gracias!